¡Cumbia! Ay, mi compadre, mi negra, se me fue Y desde entonces no puedo bailar Ay, mira usted y hágala volver Pa' que baile conmigo este cumbión Ven, mi negra, ven, dame el corazón Que te quiero ver bailando este cumbión Ven, mi negra, ven, dame el corazón Que te quiero ver bailando este cumbión ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ey! ¡Aila, mi amor! Ay, mi compadre, mi negra, se me fue Y desde entonces no puedo bailar Ay, mira usted y hágala volver Pa' que baile conmigo este cumbión Este cumbión Ven, mi negra, ven, dame el corazón Que te quiero ver bailando este cumbión Ven, mi negra, ven, dame el corazón Que te quiero ver bailando este cumbión Recuerda Trinoboscán Y, mi negra, ven, dame el corazón 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 Que te quiero ver bailando este cumbión ¡Cumbia! ¡Nos fuimos!